Bienvenidos a este Ecos del Mediodía. Hoy nos encuentra en la casa de Norma Pinassi. Buenas tardes, Norma. ¿Cómo te va? Gracias por recibirnos. Sí, me cuesta un poco. No soy muy así. Las cámaras me ponen bastante nerviosa. Bueno, encantada de tenerlos a ustedes acá porque para mí es una novedad y un orgullo. ¿Dónde naciste? Me dijiste en La Pampa. Bueno, digo, pará ahí nomás. Contanos a todos nosotros. Yo nací en La Pampa, en un pueblo llamado Trenel, cerca de General Pico. Es un pueblo mucho, era mucho más chiquito que Cháñar, muchísimo, pero que ha crecido bastante este último tiempo. Un poco se debió porque de ahí era el gobernador Marín, que fue muchos años gobernador de La Pampa. Y entonces, bueno, hay ahora muchas cosas que antes no había. Era como que cuando yo vine para estos lados lo encontraba mucho más moderno. Era más, todavía más antiguo el pueblo nuestro allá en Trenel. Pero ahora no, ahora se ha equiparado todo y está lindo, está activo. Yo tengo ahora, gracias a WhatsApp, tengo contacto con todas mis primas. Tíos ya me quedan muy poquitos. Pero con mis primas y sus familias, veo todas las cosas que publican y que hacen y veo que está muy lindo, muy activo hasta el pueblo. Tus padres, ¿a qué se dedicaban? Contame algo. Mi papá vino de Italia, él era italiano, nacido en Parma. Y un pueblito pegadito a Parma, que pertenece a la comuna de Parma. Llamado, él siempre decía que el nombre era más largo que el pueblo. Y cuando lo conocí realmente, ¿no? Casa Alvarón, como se llamaba el pueblito. Y bueno, y él vino muy chiquito. Mi mamá, hija de italianos también, Baldoni de apellido, pero ella ya nacida en Argentina. Y se conocieron, bueno, ahí en Trenel. También fue una historia de amor que a veces digo, tengo que escribir la historia. Porque el abuelo parece que, como eran los abuelos de antes, que no querían que la nena se le casara, sino con el que él quería. Parece ser que a mi papá no lo querían. Pero bueno. Y hubo así una etapa de noviazgo. Después a ella la pusieron en un colegio de monja. Y cuando salió, que ya era mayor de edad, volvieron a ponerse y se escapó de casa. Y se casó en Venado Tuerto, mirá vos. Se escaparon, se casaron en Venado. Así que yo cuando necesité para la ciudadanía de mis nietos, la partida de casamiento de ellos, la tuve que ir a buscar a Meligüe. Mirá vos. Bueno, después tuvieron un montón de hijos. Diez hijos vivos. Dos que fallecieron. Así que, y volvieron a Trenel y ya después la cosa familiar se arregló y estuvieron. Pero mi mamá murió cuando yo tenía seis años y medio. Y ella murió de parto cuando nació mi hermana más chica. Y eso significó un poco la diáspora de la familia porque mi papá, él era un empleado rural. Y mi mamá trabajaba en su casa con todos los hijos que tenía. Y solo la mayor tenía trece años, la más chiquita recién nacida, diez hijos. Entonces, los más chiquitos fuimos a casas de familiares, hermanas de mi papá, la mayoría. Y los más grandes, bueno, uno fue a un colegio de curas en Bahía Blanca, donde hizo el secundario. Salió de ahí con un título de una tecnicatura. Las chicas más grandes fueron a colegio de hermanas, en general pico. Hasta que mi papá pudo rehacer su vida. Porque al principio se encontró, obviamente, muy mal, ¿no? Entonces viajó a Buenos Aires, allá empezó a trabajar en Buenos Aires. Cuando tuvo su casa y demás, los fue reuniendo otra vez a todos los más grandes. Pero los más chicos es como que ya estaban criados por los tíos. Es decir, no podés entregarle un hijo que te lo criera y después sacárselo. Entonces yo me crié en Corral de Bustos con un hermano de mi papá, que no tenían hijos. No sé si conocen alguno de los Franza, de Corral de Bustos. La tía era Franza, él era Pinazzi. Y bueno, me crié con ellos. Así que, pero nunca perdimos el contacto familiar, ni con mis hermanos, ni con mi papá. Pero yo me crié con los tíos ahí en Corral de Bustos. Antes pasaban muchas cosas así, ¿no? No estaba en los medios, no había... Mi mamá hoy día no hubiera muerto por un parto. Es muy difícil, muy difícil. Hubiera, qué sé yo, su vida hubiera sido distinta. Pero, qué sé yo, pasó. Y a veces esas cosas que te marcan así de chica, porque en un momento te encontrás sin la familia, sin los hermanos, sin mamás, sin papás. Y adaptarte a otros hogares cuesta a otra forma de vida. A lo mejor eso hizo que uno se ponga o se vuelva más observadora, a guardar las cosas para adentro. Entonces, yo pienso que eso ayudó a que a mí me gustara más escribir, por ejemplo. Cuando vos tenías unos seis años, ¿cuándo te venís para Corral de Bustos? No, tenía... Cuando vine a Corral de Bustos ya tenía nueve, porque cuando muere mi papá, primero estuve un año con un padrino, mi padrino de parte de mi mamá. Después de ahí me fui de otra hermana... No me fui, me llevaban. Me decían, no, vamos de este tío, no, vamos del otro tío. Donde me podían acomodar, digamos. De una hermana de mi mamá que vivía en Buenos Aires. Y ahí estuve otro año más. Y cuando vine a Corral de Bustos, bueno, ahí ya tenía... Iba a cumplir nueve años. Así que ahí después ya me quedé. ¿Etapa de escuela primaria? Sí, escuela primaria. Estaba en tercer grado, sería el cuarto grado ahora, porque antes había superior, ¿viste? Primer inferior, primer superior, así. Sería un cuarto grado actual. Y bueno, después seguí secundario. Y la tía era una persona, la tía que me crió, era una persona muy inteligente, muy inteligente. Ella también pampeana. Se habían venido antes a vivir toda esta zona. Y ella, pobrecita, más que segundo grado no había hecho. Pero era súper inteligente. Y me decía siempre, vos, que podés estudiar, estudiar, estudiar. Ella me decía. Me era... Me adelantaba. Sí, bueno, se enojó cuando yo me puse de novia con Omar. Calculá que yo me casé antes de cumplir los 18. Me recibí y me casé. Ahí nomás. Mi papá, él vivió hasta los 77, la edad que tengo yo ahora. ¿Lo veías a él? Sí, es decir, teníamos correspondencia por carta siempre, porque antes no había teléfono, muy poca gente tenía teléfono y celulares ni hablar. Así que nos escribíamos. Y mi papá me venía a ver una vez al año y yo iba a pasar las vacaciones de verano con mis hermanos y mi papá en Buenos Aires. Así que no todas las vacaciones, pero por lo menos un mes me quedaba con ellos allá. Para no perder contacto, obviamente, porque mi papá era una persona súper cariñosa y él lo que quería era... Siempre mantuvo contacto con sus hijos, con todos. Así que, sí, hasta que falleció. ¿Y el contacto con tus hermanos? Sí, vine la semana pasada de los que quedamos, porque ya algunos partieron. Vine la semana pasada porque una de mis hermanas que vive en Bar del Plata cumplió 80, así que nos reunimos los cinco que quedamos, los otros cinco ya emprendieron el viaje. Es así, cada vez somos menos. ¿Cómo fue esa infancia antes de que se separaran? Fue feliz, fue feliz. Éramos muy humildes porque calculá que él solo trabajaba. Pero yo no recuerdo de haber pasado ningún tipo de carencia, ninguno. Porque estábamos todos, todos juntos. Mi mamá era una mujer muy inteligente. Le gustaba mucho leerse, leía todos los diarios. Nosotros de noche jugábamos, jugábamos a juegos así entre todos con mi mamá. Qué sé yo, jugábamos, éramos tantos. No nos aburríamos en absoluto. Siempre en lugares amplios, en quintas. Vivimos así en muy pocas casas en el pueblo, siempre en casas alejadas. Y me acuerdo, yo tengo recuerdos hermosos de esos años, hermosos. No tantos, porque calculá, la imagen de mi mamá se fue diluyendo. Para empezar se perdió todo. Al mudarnos, salirnos, todo lo que había de recuerdo en la casa se fue perdiendo. Mi papá llevó lo que pudo, después él también, qué sé yo, la vida nos fue llevando. Pero es muy distinto ahora, uno ahora guarda todo. Yo tengo cajones llenos de fotos, no había nada. Eso depende de cada uno también. Sí, también. Yo a veces no puedo creer que a alguno no le gusten las cosas como fotos, objetos. No había, no había. Era una cámara chiquitita, una fotito en blanco y negro así. Yo para tener un retrato lindo de mi mamá, tuvimos que agarrar una foto chica y con toda la tecnología digital que hay ahora, hacer un retrato de ella. Porque es así, ¿viste? No, no, no. Y yo no tengo ni una sola foto de chica. Ni una foto de chica. La única que tengo es la que nos sacaron a todos juntos cuando falleció, antes de separarnos, cuando falleció mi mamá, nos sacaron una foto que es para llorar la foto. Así que no es terrible. Como diciendo que ellos se reconozcan, ¿no? Cuando sean más grandes. Pienso que cuando apareció Omar, por ejemplo, él tenía una historia parecida en otro nivel económico, pero parecida porque él había perdido su papá a los 12 años y quedó como por ser el mayor, quedó también un poco el hombre de la casa, pobrecito. Y maduró de golpe. Es decir, a los 20 años, 22, 23 años, hizo cargo de todo. Del campo, de la madre, del hermano. Así que él también venía de lo suyo. Y él, cuando nos conocimos, tenía mucho apuro por casarse, por formar su familia. Pienso que por los mismos motivos que yo. Porque yo también. A mí me parecía que volver a tener mi familia era muy importante. Era más importante que todo. ¿Viste? Sé que la tía pobre se desilusionó mucho porque ella me quería mandar a estudiar a Córdoba y quería que yo siguiera estudiando. Y tenía razón. Después uno lo piensa desde lejos. Porque sí, sí, no había tanto apuro. Podía haber esperado unos años estudiar y todo lo demás. Pero bueno, se dio así. ¿Cuándo empezás a escribir? Escribir desde chica. Desde chica era la nena que leía las poesías. Mira, me pasó una anécdota cuando volví a La Pampa para el centenario del pueblo. Y me encuentro con primas y demás. Y yo, el que se va, olvida mucho. El que se queda siempre recuerda al otro que se va. ¿No es cierto? Tiene más motivos. Y viene un chico, un chico, un hombre ya, y me dice, ay, Norma, vos, la que decías, los versitos y todo. Y me causó gracia porque él se acordaba de eso. Y digo, ¿y sigo en lo mismo todavía? Así que, sí, me gustaba. Desde chica me gustaba. Tía buena memoria. Memorizaba mucho. Entonces, todo lo que veía y lo que sentía, por ahí lo escribía. En el secundario, más que nada, cuando empecé a leer mucho. Más lees, más ganas, más armas tenés también. Si vos lees mucho, tenés más armas para escribir. Es así. Así que, bueno, ahí fue. ¿Te acordaste tus primeros...? Escribí en papelitos. Escribí en papelitos. Pues he perdido papelitos por todos lados. Me acuerdo un tema que me habían dado en el colegio, ya estaba en el colegio secundario. Tenía como profesor de literatura el doctor Decio. No sé si lo sentiste nombrar. Los nietos ahora son futbolistas. Sí. Bueno. Él era una persona que sabía muchísimo. Y antes de estudiar medicina, había estudiado literatura. Entonces, estaba como profesor de literatura. Era un genio para mí. Era bárbaro, porque él te leía una obra de teatro y hacía todos los personajes. Y sabía muchísimo, muchísimo. Y, bueno, entonces, daba un tema. Había que escribir sobre ese tema. Y él siempre me decía, cultive eso. Me hacía con el dedo así, porque encima movía la cabeza. Tenía como un tic que movía la cabeza. Y era médico cirujano, pero se ve que el pulso no tenía bueno, porque era famoso como cirujano. Así que fue él un poco el que te empujó. Un poco el que me decía, cultive eso, cultive eso, me decía. Señorita Pinazzi, me decía. ¿En qué momento, digamos, le dedicaste más tiempo a escribir? Fue acá, cuando hubo ese llamado de la Casa de la Cultura. Creo que estaba María Angélica Vosio, Pablino Villa. ¿Sí? ¿80 años, 80 y pico? Sí, yo tendría, y sí, más o menos, tendría yo 40 en algún año. Cuando volvimos a la democracia. Te digo, coincidió que hubo ese llamado de la comuna para ser la Casa de la Cultura, donde vos tenías que anotarte en lo que te gustaba. Sí, nos había comentado algo Juan Carlos Bertoglio. Claro, claro. Y bueno, yo me anoté literatura, que era lo que más me gustaba. Y en todas esas reuniones, entonces, apareció el tema de hacer el grupo de literatura para cultivar eso, de lectura, reflexión, todo ese tipo de cosas. Y coincidió con que yo tenía mis tres nietos ya, porque fui abuela a los 36, así que mirá. Tenía los tres nietos de Xavi, pero ella se mudó a Carlos Paz. Y a mí me quedó un hueco bastante grande. Le dedicaba... Claudia estaba estudiando en Rosario. Yo le dedicaba mucho tiempo a los chicos. Ella se casó muy jovencita también. Y entonces, bueno, me quedó Andrés, medio solito, triste, porque se le habían ido los sobrinos. Y son de la edad, prácticamente. Así que bueno, y entonces me anoté ahí. Me vino bien, porque me ayudó mucho a llenar un hueco que... Y de paso a darle un poco más de importancia a lo que a mí siempre me gustó. ¿Dónde conoces a Omar? Ah, en Corral de Busto. ¿Ah, sí? No, miento. No lo conocí en Corral de Busto. En Corral de Busto lo vi de lejos. Pero nosotros teníamos con los tíos una casita en Alpacorral, que es donde íbamos a pasar un mes todos los veranos. Y él, al lado de la casa nuestra, estaba la casa de la hermana de su mamá. Era una tía de Corral de Busto. Y bueno, cayó él a pasar unos días allá y nos conocimos... Nos conocimos bien, digamos. Tuvimos contacto ahí en Alpacorral. Bien. Nos conocimos y al año y medio estábamos casados. Muy bien, muy bien. No sé si muy bien. Bueno. Pero nos casamos. Él sucedió, sucedió. Sucedió, sucedió. Él, ¿qué opinaba de tus cosas cuando vos escribías? ¿Era de opinar o no? Él era mi fan número uno. No entendía nada, pero era mi fan número uno. Todo lo que yo le escribía a él le gustaba. Así que bueno. A partir de ahí vos me decís que fue, digamos, dentro de las etapas de las cuales vos escribís, esa fue la que más activa estuviste. La obra empecé a escribir realmente ya con más seriedad, digamos. Porque una cosa es escribir por impulso en lugares que después desechaba, porque quedaban así en el aire. Y otra cosa es empezar en serio a hacer un trabajo ya más profundo, ¿no es cierto? Escribir, leer, reflexionar, trabajar sobre eso. Empezaron los talleres, que eso fue importantísimo. Éramos unas cuantas mujeres acá. Estaba Cati Garavaglia, Alicia Bertoglio, Marta Otaño, Marta Copari. ¿Qué sé yo? Éramos bastantes, bastantes personas que más o menos todas de la edad, que nos gustaba y lo hacíamos. Nos vinieron varias veces, vinieron profesoras una vez de Rosario, vino Gloria Lenardón a dar talleres, que ella ya tenía una carrera hecha, escribía y con éxito. Gloria Pablino Viceria, de Lenardón. Bueno, y venían a darnos talleres también. Y después empezaron en Corral de Bustos, la que empezó es Betita, que ya también Betita había empezado a escribir libros, había hecho, ella había estudiado literatura y a buen nivel, y hacía talleres en Córdoba y en muchos lugares. Entonces ella después nos dio talleres de coordinación a nosotras. Viajábamos en taxi, nos íbamos todas las semanas a las cinco apretadas en un taxi, pero lo hacíamos con muchas ganas. Era muy lindo, una experiencia hermosa. Lo hicimos durante varios años eso. En algún momento charlamos sobre la revista El Chañar de tal palo, tal astilla. ¿Qué trabajo ella también? Bueno, ese fue, fue, mira vos, una, así salió la idea, en el grupo ese de literatura que se hizo en la Casa de la Cultura, estaba Delky Borgo Velo, Maricha, para quien más, había mucha gente. Y trabajábamos, y un día saltó la idea, y si hacemos una revista, y ahí bueno, y hagamos algo para chañear, porque es cierto, ya que estás trabajando, hacer algo que quede, algo para el pueblo. Y sí, prendió enseguida, y bueno, ya el nombre lo puso a Delky Borgo Velo, el Chañar de tal palo, tal astilla. Y fue lindo, fue lindo, fue una linda experiencia. ¿Cómo se hace para potenciar el hecho de escribir? Y ahora es difícil. Yo creo, mira, en Francia hay un regreso a la lectura, a la lectura en voz alta, después de tantos años, de dejarla un poquito de lado, la lectura, yo creo que es indispensable, y la lectura en voz alta, la reflexión, y el bobel, para aprender a pensar. Para mí lo peor fue dejar de lado los libros, porque todos son apuntes, y generalmente ahora los chicos hacen, uno hace un apunte, el más aplicado, investiga, hace un apunte sobre el tema, publica, y ese apunte, sobre ese apunte, estudian todos. Fotocopian, y ahí está. Para todos. Se fotocopia el error, se fotocopia todo. Se estudia sobre el error que pudiera tener otro chico. Uno, el libro te daba la caligrafía, te daba todo. Vos sabías que... Y tu propia conclusión. Claro, y tu propia conclusión. Eso era lo bueno. Leer, para mí, el uso de los libros es indispensable en el colegio. Y se fue dejando, porque el costo, porque qué sé yo, no sé por qué, pero se fue dejando la comodidad de la computadora, pero los chicos no leen en la computadora. Yo tampoco, te digo, muy rara vez me pongo a leer un cuento, si es un cuento corto puede ser, si no, no, porque no es lo mismo. El papel es otra cosa. El libro vos lo llevás donde querés, donde te sentís cómodo, te pones en tu lugar y leés un libro y te lleva a otro mundo. Estoy leyendo... ¡Oh! Perdón, pueden cortar un ratito. ¿Qué hace este chico acá? Mi nieto viene de Carlos Paz. ¡De sorpresa! Filmá, filmá. ¡No! Me están haciendo una entrevista justo. ¿Qué pasa hoy con tanta tecnología en tu cabeza cuando te mandan un mensaje de texto y escriben sin acento, sin coma, con otras letras? ¿Qué pasa? Pasa los reto, a mi nieto los reto, a mi familia los reto. Y sí, ¿qué va a ser? Ahí va a ir, ves horrores ortográficos, horrores realmente. Pero bueno, es lo nuevo que va a ser. Y yo pienso que con el tiempo se van a ir modificando hasta la escritura porque eso va invadiendo, va invadiendo cada vez más. La H muda no la pone nadie, los acentos. Nada de nada. No, ¿qué va a ser? Norma, te dejo para compartir este momento con tu visita y no, gracias por recibirnos. Bueno, no, te agradezco, les agradezco. Yo hablo mucho cuando me hacen hablar, hablo mucho. Así que por favor, cortalo, que nos sirva. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.